¿Estás el bolso? Sí. Ella es. Ella ama esta camera. Ella ama. Es por eso que la trajo. Es porque sabía que si era tan estupida, no podía hablar, que ella hablaba por mí. Antes de que Miley Cyrus lanzara el video musical de su último single, Mother's Daughter, el cual registró más de 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas, antes de que Miley viviera una doble vida conmocionando al mundo, incluyendo a Mami misma, cuando reveló que ella era Hannah Montana, su nombre es Miley Stewart. Antes de que Miley Cyrus cambiara su nombre a Miley Hemsworth después de casarse con el actor Leigh-Anne Hemsworth. Antes de que Cyrus tuviera más de 95 millones de seguidores en Instagram, 12 millones de suscriptores en YouTube y 43 millones de seguidores en Twitter, Miley Cyrus ha estado viviendo en el foco de la atención desde una edad muy temprana. Después de salir de las sombras de la exitosa carrera musical de su padre, Cyrus tomaría al mundo por sorpresa cuando logra su papel como Hannah Montana. Con el tiempo, Miley crecería y rompería con el molde de Disney, el cual la llevó a la cima durante 5 años y se convertirá en la mujer joven y divertida que es hoy en día. Con éxitos como Parin, The USA, Wrecking Ball y The Climb, por nombrar algunos, Siree o Hemsworth, como su apellido ahora, ha sido y sigue siendo una líder musical y creo que sus mejores años aún no llegan. Y solo para aclarar, aunque su apellido es Hemsworth ahora, me referiré a ella como Miley Cyrus porque sigue siendo Miley Cyrus y porque creo que así será menos confuso para todos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Miley Cyrus antes de la fama. Varios de ustedes me habían estado pidiendo que hiciera este video y pues aquí está. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Miley Ray Cyrus Hemsworth, wow, siento que tiene un gran nombre, pero pues su nombre real era Destiny Hope Cyrus y nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee. Es hija de Billy Ray Cyrus y de Leticia Jean Finley, también conocida como Tish, quien es actriz y productora al igual que la antigua manager de Miley. Miley pasó los primeros años de su vida creciendo en una granja en Franklin, Tennessee, con su hermano Brayson y su hermana Noah y sus medios hermanos Brandy y Trace, a quienes Billy Ray adoptó poco después de que Tish y Billy se casaran. Aunque Miley tiene otro medio hermano, Christopher Coddy. Él creció con su madre, con quien Billy salió antes de casarse con Tish. Y hasta la fecha, Coddy no tiene mucho que ver con la familia Cyrus. Miley claramente tenía las raíces de un artista desde el principio. Incluso cuando era niña, se robaba el foco de la cámara, como se puede ver aquí. Desde una edad temprana, Miley siempre estaba sonriendo, por lo que su familia la llamaría Smiley. Aquí es donde ella obtendría su nombre de Miley y eventualmente ella cambiaría su nombre legalmente a Miley. Pero tenemos que ir en orden cronológico aquí. Así es que regresemos a su juventud. Miley asistió a Heritage Elementary School en Tennessee hasta que tenía 8 años de edad. Su padre, Billy Ray, lograría quedarse con un papel en la serie de televisión Duck en 2001, lo que provocó que toda la familia se mudara a Toronto, Canadá. Miley finalmente obtendría un pequeño papel en el mismo programa que su padre y participaría en la película de Big Fish de Tim Burton antes de interpretar a Hannah Montana en el exitoso programa de Disney en 2006. Pero antes de que estuviera tan entusiasmada y dispuesta a tener una carrera como actriz, estaría sentada con su padre en una producción de Mamma Mia en 2001 y después de escuchar Dancing Queen supo que quería ser un artista. Bueno, tal vez inventé la parte de Dancing Queen porque no fue específicamente con esa canción, pero su padre le dijo al Toronto Star que después del primer acto, Miley lo tomó del brazo y le dijo Esto es lo que quiero hacer, papá. Quiero ser actriz. Soy Miley Cyrus, soy con CED y audiciono para el papel de Zoe en Hannah Montana. Miley, ¿cómo puedo dejarlo? Mamma Mia, aquí voy de nuevo. Miley, ¿cómo puedo resistirte? Ok, para aquellos de ustedes que no lo saben, Miley en realidad hizo una audición para el papel de la mejor amiga de Hannah, Lily. En última instancia, ella sería elegida para el papel principal de Hannah Montana, como muchos de ustedes saben. Pero en ese momento, también estaba siendo considerada para el papel principal junto a un joven Taylor Lautner en la película de 2005 The Adventures of Sharkboy and Lava Girl. La decisión final estaba entre ella y otra persona, pero Miley ya estaba comprometida con Hannah Montana, así es que rechazó la película y creo que es seguro decir que esa fue la decisión correcta. Debido a que fue castada, la familia se mudó a Los Ángeles. Como muchos de ustedes saben, Miley vería un montón de éxito trabajando en el programa desde 2006 hasta 2011. Lanzaría su primer álbum titulado Hannah Montana en 2006 que se convertiría en un gran éxito. Encabezando las listas de Billboard 200 en Estados Unidos y vendiendo más de 3 millones de copias en todo el mundo. Este sería solo el comienzo de la carrera musical de la joven cantante. Miley cita a Elvis como su principal inspiración musical, pero también cita a Madonna, Shania Twain y por supuesto a su madrina, Tolly Parton, como otras de sus influencias. Miley firmaría un contrato de cuatro álbumes con Hollywood Records para distribuir su música que no fuera música de Hannah Montana. En junio de 2007, Miley lanzaría un álbum de dos discos titulado Hannah Montana Meet Miley Cyrus. Este álbum también alcanzaría la cima de las listas de Billboard 200 y vendería un millón de copias. Sin embargo, este álbum de doble disco también incluiría el primer álbum de estudio de Miley. Miley continuaría dentro del éxito de la ola de Hannah Montana realizando giras mundiales y lanzando un montón de sus propios álbumes de estudio. Ella también protagonizaría la película de Hannah Montana, pero eventualmente quería salir de su molde de estrella de Disney. En 2010, Cyrus protagonizaría The Last Song, una película basada en el libro de Nicholas Sparks. Aunque no recibió las mejores críticas con un 20% de calificación en Rotten Tomatoes, la película llevaría a Miley a conocer a su marido, Liam Hemsworth. El mismo año, Miley lanzaría otro álbum de estudio, Can't Be Tamed, con la esperanza de que la ayudara a pasar de la joven estrella de Disney a una joven adolescente. Este sería su primer álbum en no aparecer en el Billboard 200 en los Estados Unidos y no tuvo mucho éxito en comparación con sus otros álbumes. Cyrus causaría controversia cuando la estrella de Hannah Montana fue filmada fumando salvia en un bunk. Cyrus tenía 18 años en ese momento, pero el video realmente hizo que mucha gente cuestionara qué dirección tomaría su carrera debido a que antes era conocida como una niña inocente. Sin embargo, como la mayoría de las estrellas de Disney, Cyrus rompería el título de niña buena e inocente y se saldría más fuerte que nunca después de contratar a Larry Rudolph que es mejor conocido por representar a Britney Spears como su manager y sorprender al mundo con un nuevo corte de pelo, la nueva Miley nacería. Después de que Miley se separara de Hollywood Records, firmaría un nuevo contrato con RCA Records para distribuir su música en el futuro, trabajando con grandes nombres como Pharrell y Mike Will Made It. En su cuarto álbum de estudio, Miley mostraría al mundo su lado hip hopero, presentada en la canción 23 con Wiz Khalifa y Juicy G luego soltando su single Weekend Stop como parte de su álbum Bangers. Miley estaba de nuevo en la cima. El éxito de Miley con Weekend Stop continuaría rompiendo un récord en vivo en ese momento, convirtiéndose en el video más rápido en alcanzar las 100 millones de visitas. El video también obtendría 10.7 millones de visitas en sus primeras 24 horas. Miley continuaría su éxito con otra actuación controvertida, esta vez en los BMAs con Robin Thicke. El mismo día, Cyrus lanzaría Wrecking Ball su segundo single del álbum Bangers. El video musical de Wrecking Ball volvería a batir récords y se vería más de 19 millones de veces en las primeras 24 horas. Y al momento de esta grabación, Wrecking Ball que muestra una Miley desnuda colgándose de una bola ha registrado más de 1.000 millones de visitas. La canción también se convertiría en el primer sencillo de Miley en llegar a la cima de las listas Hot 100 en Estados Unidos con 2 millones de copias vendidas. También inspiraría un tono de parodia e incluso esto. Cyrus lanzaría su álbum Bangers el 4 de octubre de 2013. Se estrenaría en el número 1 de las listas de Billboard 200 vendiendo más de 250.000 copias en su primera semana. Su éxito se produjo apenas un mes después de que ella y Liam rompieran su compromiso el cual duró desde mayo de 2012 hasta septiembre de 2013. Ella iba en su cuarta gira para promocionar el álbum cuando decide convertirse en vegana. Después de una gira de dos meses el perro de Miley Floyd fue encontrado muerto después de que un coyote lo matara en su casa. Tras el devastador y traumático incidente Miley decidió que terminaría de consumir productos animales. Alrededor de este tiempo Miley también crearía la fundación de Happy Hippie que trabaja para luchar contra la injusticia que enfrentan los jóvenes sin hogar, los jóvenes LGBTQ y otras poblaciones vulnerables. Ha sido defensora de la comunidad desde que se declaró como pansexual cuando tenía 14 años. En 2016 Miley sería coach en el programa The Voice antes de que Gwen Stefani entrara en la onceava temporada del extremadamente popular reality show. Miley continuaría floreciendo musicalmente lanzando un álbum gratuito para sus fanáticos en Soundcloud titulado Miley Cyrus and Her Dead Pets junto con su sexto álbum de estudio Younger Now. Miley y Liam Hemsworth se casarían después de casi una década de cortar y regresar y dos compromisos. La participación de Miley en The Voice solo duraría un par de temporadas y actualmente está promocionando su próximo álbum She is Miley Cyrus. Miley afirma que el álbum se compondrá de tres EPs separados de seis canciones que se lanzarán con el tiempo antes de que el álbum se publique oficialmente. She is Coming salió el 31 de mayo con el single Mother's Daughter el cual debutó en el US Billboard Hot 100 chart en el número 54. El mismo EP debutó en el número 5 en el Billboard 200. She is Here la segunda parte del álbum se espera que salga algún día de este verano y She is Everything se espera que salga en otoño. Pero Miley es una chica bastante ocupada. Cuando no está sacando música nueva está actuando como lo hizo en un episodio de Black Mirror que se estrenó en Netflix el 5 de junio de 2019. En cuanto al resto de la historia bueno pues tendremos que esperar y ver qué más tiene Miley preparado para nosotros porque como lo dije al principio del video creo que las mejores años de esta mujer aún están por llegar. La mujer es sumamente talentosa y literalmente puede convertir cualquier cosa en oro. Solo miren el cover que hizo de Bodak Yellow. Sí, lo hace increíble. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes. Ya saben que esto es antes de que fueran famosos y yo soy Ailet. Y gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!